Después de que haya medido un follow para siempre, tú también puedes salir ganando. Está bien, jugamos sucio. Ustedes también recibieron un audio de Marcos Goldman. Chicas, necesito urgente hacerles una propuesta. ¿Por qué te amenazó ahora? Porque hay cosas del pasado que nadie sabe. ¿De qué hablas? Yo ahora soy parte de Likes, tú estás conmigo y seguro hablo con Marcos y eso te va a sumar muchos puntos con él. No, 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 déjalo. Tengo una idea. ¿Bía? ¿Estás bien? ¡Bía!